La Peronita Express Pollo a la Coca-Cola Ingredientes 6 presas de pollo 1.5 litro de gaseosa Coca-Cola 1 pimiento en tiras 1 cebolla finamente picada 1 cucharada de ajo, 1 cucharada de quión, pimienta y sal al gusto Vamos acá a calentar el aceite en una olla a fuego moderado Vamos a añadir acá las presas para sellarlas por ambos lados Unos 5 minutos aproximadamente A fuego moderado para que estas no se peguen Una vez selladas por ambos lados las vamos a retirar y reservar En el mismo aceite vamos a freír la cebolla Y vamos a añadirle acá el ajo, el quión también 1 cucharadita o a su gusto Mezclamos y dejamos cocinar unos 5 minutos Luego lo vamos a sazonar con sal y pimienta al gusto Mezclamos y luego vamos a añadir las presas selladas Mezclamos, añado un poquito de agua y dejo cocinar unos 10 a 5 minutos Luego voy a añadir la vaciosa Y voy a dejar cocinar unos 15 a 20 minutos Hasta que el pollo esté cocido Y ya para terminar, para servir Yo voy a añadir el pimiento Si desean ustedes pueden cocinar más el pimiento Pero a mi me gusta así Y así lo voy a comer Lo voy a acompañar con arroz grañado y papa dorada Y a comer Hola amigos de YouTube, le está la Jill Y ahora voy a comer Es este Pollo a la Coca-Cola Acompañado de pimiento Aquí está Bueno amigos, espero que les haya gustado mucho esta receta Ahora el lunes la he cocinado Que he empezado el día de lo que es la evacuación La que tenemos que quedarnos en la casita Por lo del virus Para que este no se expanda Bueno amigos, espero que les haya gustado mucho esta receta Y no se olviden de seguirme por las redes sociales Acuérdense que tienen que estar en casita Conmigo hasta la próxima Chao